Hola que tal cloqueros, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube en el cual hablamos de configuraciones, recomendaciones y más sobre relojes El día de hoy estaremos hablando de estos SMAEL unos modelos deportivos realmente muy resistentes en el cual estaremos hablando más sobre su configuración Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con la configuración Bueno cloqueros, aquí tenemos el SMAEL 1803 en la parte posterior podemos ver el número del modelo, ¿no? 1803, así que toda la configuración que le haga acá será para todos aquellos SMAEL de la serie 1803 así que empezamos con la configuración de manera en la que configuramos presionamos el botón de mode y entramos a lo que vendría a ser el cronógrafo en el cronógrafo presionamos el botón de Start para así empezar a correr los números, ¿no? acá vemos los segundos y aquí bien chiquito vemos los minisegundos, ¿no? presionamos el botón de Start de nuevo y vemos que se pausa para resetearlo presionamos el botón de Res esta función también tiene el modo de SPL como ya varios de los modelos SMAEL tienen presionamos el botón de Start y ¿para qué sirve el modo de SPL? pues si estamos en una carrera o en una competencia si queremos medir el primer y segundo lugar aquí lo podemos hacer presionamos el botón de Reset en vez del botón de Start para pausarlo y vemos que nuestro primer lugar llegó en 13 segundos presionamos el botón de Start y vemos que viene en nuestro segundo lugar en nuestro segundo lugar para eso presionamos el botón de Reset y vemos que nuestro segundo lugar ha llegado en 20 segundos ¿por qué presionamos estos botones? para tener una medición más exacta del primer y segundo lugar ¿cómo podemos utilizar esta función para medir muchas más posiciones? pues acá te lo enseño, ¿no? reseteamos ya que reseteamos ahora te muestro cómo hacer para que podamos medir no solamente el primer y segundo lugar sino más posiciones presionamos el botón de Start y de igual manera presionamos el botón de Reset presionamos el botón de Reset para ver el primer lugar el primer lugar llegó en 5 segundos internamente nuestro contador sigue avanzando y esta vez en vez de presionar el botón de Start presionamos el botón de Reset pero dos veces muy rápido nuestro segundo lugar ha llegado en 16 segundos acá lo podemos marcar también con los milisegundos no 27 milisegundos para esto nos ayudaremos de una agenda ya que no es como el anterior modo que les mostré que era bien preciso pero con este pequeño Tip o Hub podemos hacer y medir más posiciones presionamos dos veces y vemos que nuestro segundo nuestro tercer lugar ha llegado en 40 segundos nuestro cuarto lugar en 45 segundos y nuestro último lugar en 48 segundos para eso nos tenemos que apoyar de una agenda o de una persona que nos ayude con el conteo de eso vale, reseteamos, presionamos el botón de Start y dos veces el botón de Reset ahora vamos con la siguiente función para ir a la segunda función presionamos el botón de Mode nos regresa a lo que vendría a ser el panel de Tiempo pero presionamos el botón hasta llegar a lo que vendría a ser la otra función que es la de Alarma bueno, ahora que estamos en la función de Alarma te enseñaré a cómo prenderla para prenderla es muy fácil, en verdad es presionar el botón de Start y vemos que las letras ALM ya están activadas también podemos activar el modo de Sit ¿qué es el modo de Sit? pues el modo de Sit se activa de la misma manera esta función sonará pasando una hora por así decirlo si son la una, sonará la una luego sonará las dos luego sonará las tres y así sucesivamente esta función es para que la alarma suene este, cada pasando una hora ¿vale? podemos accionar los dos con el botón de Start podemos accionar tanto una alarma con el modo de Sit y presiono y terminaría desactivándola ahora como lo configuro presiono el botón de Reset y vemos que empieza a parpadear automáticamente las palabras ALM se activan ¿por qué? porque estamos configurando nuestra alarma en este caso con el botón de Start configuro yo quiero configurar lo que sean las no sé podría decir Uy, ya le di dos vueltas las 2PM 2PM presiono el botón de Reset para entrar a los minutos voy a ponerle 2 y 20 ¿vale? 2 y 20 PM 2 y 20 presiono el botón de Reset y nuestra alarma ya estaría configurada y está activada ¿cómo sabemos que nuestra alarma está activada? pues las palabras ALM van a estar ahí no importa en el modo que estemos estaría activado ahí y vemos que las letras ALM están activadas estamos en el modo de cronógrafo y vemos que las letras siguen ahí para desactivarlo simplemente nos colocamos en el modo de alarma y presionamos hasta que desaparezcan esas letras y listo y listo así sería como configurar la alarma de este Smile ahora sí vamos con lo más importante y es la configuración de la hora de nuestro reloj para esto tenemos que darle toda la vuelta a las funciones pasamos por cronógrafo pasamos por alarma y entramos a lo que vendría a ser el modo de configuración como sabemos que estamos ahí empieza a parpadear aquí los segundos ¿vale? presionamos el botón de Reset para entrar a las horas y yo quiero que sean las 10 10pm 10 con 40 vamos a ponerle 10 y 40 a ver voy a mover esto para que se vea listo 10 y 40 listo 10 y 40 presiono el botón de Reset y entramos a lo que vendría a ser con la fecha ¿no? en la parte izquierda los meses en la parte derecha los días entonces acá yo voy a decir que es diciembre 12 y voy a ponerle que es diciembre 20 presiono hasta llegar al 20 presiono Start bueno yo me pasé hasta el 25 ¿ya? presiono Start hasta llegar al 25 listo presiono Reset de nuevo y ahora voy a cambiar el día por defecto está en inglés no lo podemos cambiar así que yo quiero que sea viernes a ver ahí está listo presiono Reset y terminaría de configurar nuestro arco ¿cómo es que estoy terminando de configurar? pues de nuevo está parpandiendo nuestros segundos presiono Start de Mod y listo la configuración de nuestro reloj Smile ya estaría y bueno ya que hablamos de todas sus funciones vamos a hablar un poco de esas características es un reloj robusto con una caja de acero inoxidable muy resistente con correas de resina también muy resistente y flexible como podemos ver aquí el tipo de cierre con detalle como vemos acá es de hebilla lo cual lo hace muy práctico para poder usarlo vemos aquí la correa también de resina muy flexible y lo que es más interesante es su caja en sí su caja es muy resistente vendría a ser de acero inoxidable no como los otros modelos que hemos mostrado este Esmael tiene una caja de acero inoxidable muy resistente también lo que vendría a ser la pantalla o el protector de pantalla del reloj también se ve muy resistente en la parte posterior podemos ver que su tapa también es muy resistente e igual la corona se ve que tiene unos detalles muy llamativos también es muy fácil de configurar lo que vendría a ser la corona de este reloj yo le daré un puntaje de 9 a 10 ya que a diferencia de lo que vendría a ser los otros Esmael el que tenga una caja de acero inoxidable lo hace mucho mejor ya que la resistencia puede ser mucho más para esto lo cual yo sí diría que podría tener los botones un poco más ocultos ya que los veo muy 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 salidos pero va muy perfecto con lo que vendría a ser un reloj netamente como para deporte o aventuras bueno en este caso este modelo que es negrito yo lo veo un poco también que lo puedes hacer en el diario en el caso de este verde lo veo un poco de aventura no tanto para el diario este sí lo veo un poco como para el diario y sí lo puedes usar para el diario muy práctico y bueno croqueros eso vendría a ser todo sobre la configuración de este reloj como ya les dije todo lo que les he enseñado en esta configuración igual en esta como en todos los modelos de la serie Esmael 1803 ahí como vimos hace un rato en la parte posterior pueden fijarse qué tipo de modelo es su reloj no se dejen guiar tanto por el diseño o el tipo de correa la configuración es la misma siempre cuando tenga el mismo la misma serie vale sin nada más que decir eso vendría a ser todo por el video de hoy no se olviden de comentar qué reloj también les gustaría ver su configuración o alguna reseña de esta y también recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes de Facebook Instagram y TikTok como club.p también puedes encontrar estos relojes en nuestra página web club.p en el cual lo estamos ofertando a un cómodo precio vale sin nada más que decir hasta un próximo video chau chau